Les insisto, muchísima gente que se ha acercado. Ya lo veíamos en la casa velatoria, ¿no? Donde muchas personas se acercaban a darle un último adiós. También aquí en el cementerio de La Chacarita es una importante cantidad de gente la que se ha acercado. Más de 100, 150 personas que tenemos aquí en el lugar. Francisco, además de los familiares, amigos, hay personas también del mundo del espectáculo, hay muchos seguidores de él que lo están acompañando. Aquí en particular en el cementerio de La Chacarita todavía no llegué a observar. Hace unos minutos cuando estábamos en la casa velatoria, en Córdoba y Tames, había visto a Azul Malovato entre los personajes de la televisión argentina que se había acercado a despedirlo. Aquí en el cementerio de La Chacarita no llego a observar, pero vamos a ver si en algún momento tenemos la palabra también obviamente para tener su testimonio. Y también muchos fieles, ¿no? ¿No? Muchos adeptos al pocho que están despidiéndolo. Sí, exactamente. Inclusive en algunos autos que... ...desde... ...hasta aquí. ...también lo podían observar, ¿no? Las flores que eran arrojadas hacia el cajón mientras ya se está procediendo al parecer a cerrar el ingreso hacia el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, probablemente... Actores, perdón. Probablemente se limitará a las personas más cercanas este momento. Mientras en el exterior, entre medios, allegados, familiares y obviamente seguidores de Pocho de la Pantera se aguarda en el exterior de esta zona del Panteón de la Asociación Argentina de Actores. Sí, cito. Mucha gente. Aplausos, saludos para Pocho de la Pantera, lágrimas, por supuesto, también, pero todos acompañando en el último adiós a Ernesto Gauna. Bien, ahí estamos viendo entonces imágenes en el último adiós a Pocho de la Pantera en el Panteón de los Actores, como es habitual. Uno de los tantos músicos que ha tenido, como decíamos nosotros hace un rato, Meli con Mauro, que nos comentaba su auge en la década del 90, su vigencia todavía en este último tiempo y hace un año ya nuevamente en los medios comentando por su historia de vida, su lucha, su combate continuamente contra el cáncer. Lamentablemente en estos últimos días había desmejorado, estaba internado en terapia intensiva y la enfermedad pudo con él. De todas maneras, él dejó un mensaje para todos, agradeció a todos sus fans, a todos sus seguidores. La familia no sale, por supuesto, del dolor, de lo que tiene que ver con la pérdida de su papá, de un marido, de quien era seguramente el sustento de una familia y alguien que además también tenía el amor de muchos. Aquí en la República Argentina, un artista muy reconocido y sobre todo más allá en la parte musical y del espectáculo, identifican todos a Pocho de la Pantera como una persona dentro del medio, que es difícil encontrarla, una persona agradable, buena onda, decían algunos en algunos tweets. Sí, con muy buen humor, ¿no? Fijate en el último video que nosotros recién estábamos compartiendo en Imágenes, la gran cantidad de famosos y amigos que se prestaron para hacer este video con él, era muy simpático, incluso hasta se reía de la propia enfermedad que tenía, ¿no? Como contaba Mauro, él quería luchar, seguía con buena onda, con buen ánimo. La verdad es que murió muy joven, 65 años como consecuencia de este cáncer de riñón. Francisco. Sí, en estos momentos, un nuevo aplauso, mientras aguardamos el exterior del panteón de la Asociación Argentina de Actores, la gente por supuesto que todavía se mantiene en el lugar, son muchos que integraron o que estuvieron también en lo que fue la despedida previa, en la Casa Velatoria en Tames y Córdoba, y que decidieron trasladarse hasta aquí, hasta el cementerio de La Chacarita, para despedir los restos de Pocho la Pantera, en el día de ayer y también en la mañana de hoy, ¿no? Comentábamos también lo que fueron los allegados, también algunos integrantes del ámbito del espectáculo que saludaron o que se acercaron a despedir, mejor dicho, los restos de Pocho la Pantera, Alcides, un poco en la línea de lo que fue el auge de esa movida en el ámbito de la década del 90, también periodistas del ámbito tropical, estuvo Marcela Baños, también estuvo Daniel Agostini, también obviamente artista y referente del ámbito de la cumbia, muchísimas personas, yo te nombraba anteriormente a Azul Malovato, que las llegamos a ver cuando estuvimos más temprano en la casa velatoria, pero muchísimas personas, no solo a través de las redes sociales, también que obviamente tuvieron su saludo vía internet, sino también personas que se acercaron hasta la casa velatoria. Bien, recién Mauro Calvaña, nuestro especialista en espectáculos, me acercaba información de declaraciones de Pocho la Pantera que había dicho en su momento que hasta los 61 años no había tenido ni fiebre, no había tenido ningún tipo de problema, un hombre que le gustaba el boxeo, que practicaba deportes, que se mantenía activo, además también, imagínense ustedes la condición física que uno tiene que tener también con esa edad para mantenerse vigente, arriba de los escenarios, bailar, cantar, la cantidad de aire que vos necesitás, bueno, el ejercicio físico, y a partir de los 61 comenzó con algunos problemas hasta que vino este cáncer que le ha quitado la vida. Francisco, gracias por la información, enseguida volvemos con vos. Muy bien, hasta luego. Bueno, a ver si le empieza a nombrar, anote, Julio Bascuñán, ¿le suena? y de algún lado, es árbitro, árbitro internacional, será el encargado de dirigir Argentina-Brasil en Belo Horizonte, hasta ahí no hay demasiada novedad. El tema es que, a partir de ahora, el detalle que se ha dado en las últimas horas, es que se modifica, ¿no?, desde, por lo menos desde lo mal pensado que es uno, la historia para el partido que van a jugar en Belo Horizonte, brasileños y argentinos, ¿por qué? Porque el amigo Julio Bascuñán es chileno. Y ahora Chile y Argentina están jugando un lugar clave, hasta ahora no pasaba nada, pero ahora están los dos parejos, de hecho Chile ha desplazado a la Argentina de ese quinto puesto que le permite jugar la, la clasificación, la eliminatoria, con el ganador de la zona de Oceanía. Por lo tanto, el repechaje, este, hoy pasa a ser más importante casi que la clasificación directa. ¿Qué antecedente tiene el amigo Julio Bascuñán? ¿Querés preocuparte, Diego? Más todavía. El chilero expulsó a Paulo Dybala por doble amarilla, en un partido que había jugado la Argentina ante Uruguay, ¿te acordás? Partido que se jugó en la provincia de Mendoza. Hubo, aquella vez, en el debut de Dybala, lágrimas, ¿te acordás? De Dybala, que sigo llorando. Que fue una expulsión injusta, ¿no? Injusta. Errónea por parte del árbitro. Bascuñán. Es el mismo que no va a dirigir. Así que anótalo. Si querés ser mal pensado, celo. Todos nos perjudican. Lo entiendo. Todos, sí. Hay como una hazaña con que no quieren que a Argentina le vaya bien a la selección argentina. Organicen la AFA, que es un escándalo y después hablábamos. Si no, Chile los durmió en el escritorio, ya es cualquier cosa. Ya es cualquier cosa. No tenés ni constituido legalmente y por apoyo de los clubes de tu misma federación una asociación de fútbol fuerte. ¿Qué querés? Te sacaron la representación en FIFA. En Comebol ya no pesás porque te duermen como ahora. ¿Qué más querés? Habría que en serio sentarse y decir, muchachos, borrón cuenta nueva y empecemos a pensar en ser un poquito más serio. Un poquito. Sigue la investigación para tratar de establecer las causas que rodearon la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y para eso, el nuevo representante del Ministerio Público a cargo de la investigación, me refiero al fiscal Eduardo Tayano, decidió hacer algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Convocar para que declaren como testigos los 400 vecinos de la Torre Leparque. ¿Para qué? Para ver si se pueden acordar de algo, si pueden aportar algo que sirva para esclarecer lo que pasó esa tarde, esa noche del 18 de enero de 2015. Pasaron casi dos años. Habrá que ver qué puede encontrar el fiscal. Pero repito, una decisión la tiene que hacer como representante del Ministerio Público quien se hace cargo de este voluminoso expediente. Y tomó esta decisión, les aclaro, después de haber revisado todo el expediente. Él tuvo tiempo ya de analizarlo. Hace un mes y medio que se hizo cargo de esta causa y vio que faltan cosas. Entonces va a tratar ahora con esta medida de producir prueba nueva a ver si lo puede conducir hasta algún lado. Bueno, si sos andinista y querés escalar de la Concagua, atención, tenés que saber este dato porque hay polémica, también se está discutiendo. Un arancel, un pago de dinero importante si es que te tienen que ir a rescatar. Esta temporada los andinistas que se accidenten en el cerro a Concagua y deban ser rescatados en helicóptero van a tener que pagar 40.000 pesos por la hora de vuelo. La Secretaría de Ambiente está preparando todo para empezar a aplicar el pago a partir del 15 de noviembre. No se le cobrará por anticipado a las deportistas que quieran ascender, sino que se trabajará con una tarjeta de crédito que deberán aportar los mismos andinistas sobre la que se cargará el servicio solo en caso de que sea necesario. Con estas modificaciones esperan ahorrarse cerca de 6 millones de pesos. La Prefectura Naval Argentina la sección Garupá encontró el cuerpo de un joven de entre 20 y 25 años que tenía 5 impactos de bala. El cuerpo fue hallado flotando a la altura del kilómetro del 1801 del río Paraná. Estamos viendo imágenes de la policía, de misiones trabajando y también de la prefectura dentro ya del curso de agua. Los buzos, también los bomberos encontraron este cuerpo. Todavía Melissa Diego no se pudo identificar. Haceron prendas de vestir a un costado del barranco que están tratando de establecer si pertenecen al joven que fue asesinado. La muerte dataría de acuerdo a la revisión del cuerpo de entre 7 y 8 días antes de la llave. Gracias.